¡Suscríbete al canal! No puedo parar, cada vez que te miro se me para el tiempo y hasta ya no sé qué hacer Mis amigos quieren que vuelva a escoger de ti otra vez Pero no saben que si lo hago puedo perder No, 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 no me mires así, sé que eres la persona para mí No, no, no me mires así, ya sabes que yo no quiero morir Y es que yo soy tu Romeo y tú eres mi Julieta Ha habido amor la historia a medias No entiendo cómo ha pasado, pero ha empezado Es el inicio de una guerra y tú creías que esto acabaría Y ya, ya sé cómo tu Romeo dedicó esta fiesta a la más bella Julieta Y no lo ves, es que tu chica está sacrando Y no lo ves, y ya pa' qué Si no entiendes que sin mí a tu lado no estás bien Tan que gallo, tan pesimista y guap A ver cómo lo hago para que tú entiendas el sentido de estas letras Y es que yo soy tu Romeo y tú eres mi Julieta Ha habido amor la historia a medias No entiendo cómo ha pasado, pero ha empezado Es el inicio de una guerra y tú creías que esto acabaría Y ya, sé cómo tu Romeo dedicó esta fiesta a la más bella Julieta Oye, que ya sé que no quieres hablar conmigo Necesitamos moverme Y dudo incluso que escuches este audio Pero estoy en el garaje con las mantis Y ya sabéis que soy bastante mal hablando Y no sé, te tengo que decir algo Y te compuesto una canción Así que, ¿podrías pasarte por el ensayo? Al menos, un momento Toda la canción compuesta en un mayor Porque pa' que complicarnos Si más hoy ya estamos tú y yo Tú y yo Tú y yo Que tú eres mi Romeo y yo soy tu Julieta Vivamos la historia entera Que yo soy tu Romeo y tú eres mi Julieta Vivamos la historia entera No entiendo cómo ha pasado Pero ha terminado Ya es el final de la guerra Y tú creías que esto acabaría mal Y es que como tu Romeo dedicó esta fiesta A la más bella Julieta Gracias por ver el video Y es que tú eres mi Osmaní Lo que tienes que decir No entiendo que yo No entiendo que yo En el arde En el arde No entiendo que yo No entiendo que yo Atraigo Y... Pero si te quiero